Viejo Ahora que tengo a mis hijos Sé lo mucho que me quieren Viejo Te agradezco los regaños Y los miles de consejos Que sirvieron pa' llegar a donde estoy Y tener bien claro para donde voy Viejo La semilla que sembraste ahora Ya está dando frutos, viejo Mi palabra y ayudar a quien me ocupe Solo es tu reflejo Y no me voy a cansar de agradecer Porque todo lo que soy Se lo debo a usted Y aunque te está costando un poco caminar Tienes mi hombro De aquí te puedes apoyar Me toca ver por ti Y regresarte un poco de todo lo que hiciste por mí Y si pudiera fuera y hablaría con Dios Le pediría Solo un único favor Me encantaría Si hay otra vida Si hay otra vida Que volvieras a ser tú Mi viejo Mi viejo Y aunque te está costando un poco caminar Tienes mi hombro Tienes mi hombro De aquí te puedes apoyar Me toca ver por ti Y regresarte un poco de todo lo que hiciste por mí Y si pudiera fuera y hablaría con Dios Le pediría Solo un único favor Me encantaría Si hay otra vida Que volvieras a ser tú Mi viejo ¡Suscríbete al canal!